A ver, para que Alberto Fernández sea candidato a presidente y los gobernadores vayan por otro lado, no hay paso entonces en el peronismo. No habría una discusión interna. No sería Alberto Fernández contra otro peronista en una paso. Sería déjenlo a Fernández que vaya nomás. Bueno, yo el tema del peronista no lo regalo, pero en todo caso diría que yo imagino todos los gobernadores huyendo desesperadamente al lado de Alberto Fernández, empezando por su jefe de gabinete, que huye para ser candidato a vicegobernador de Tucumán. Mirá lo que está la devaluada, la Casa Rosada, para que todos... Que va de segundo. De segundo en Tucumán. Y ¿por qué no puede ocurrir que Cristina Fernández vuelva a ser Unión Ciudadana? Ah, está bien. O sea, se va de la alianza, lo deja de Alberto y dice quedate con el sello como hizo con Randazzo. O sea, quedate con el sello vos, yo me voy. Alberto es un candidato realmente del 5%. Sí, o menos. Sí, o menos.